Ya comienza del Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Ya estamos en Mar del Tuyú, balneario ubicado en el kilómetro 344 de la Ruta 11 del Partido de la Costa, este legendario muelle con más de 50 años, a quien visito ya de hace muchísimo tiempo, recuerdo aquí haber comenzado este fanatismo por la pesca deportiva, y bueno, ya estamos en el ingreso, como vemos el valor de la entrada por pescador es de 130 pesos y le da la posibilidad de ingresar con una caña o un medio mundo, es un muelle de madera, como decía, que ya tiene su antigüedad, pero que no por esto deja de ser muy rendidor, aquí lo vemos, nos tocó un día nublado, viento sudeste, con agua transparente, agua clarita, que eso es algo fundamental. Y aquí ya vemos cuando llegamos que habían capturado dos corvinas, ahí en la segunda canaleta, y luego todos los pescadores se volcaron a la pesca de pejes reyes, para eso, como decíamos, es casi una condición tener el agua transparente para poder pescar pejes reyes. En esta oportunidad la pesca se dio con línea de fondo o con línea paternoster, encarnando con camarón, una línea de 3 o 4 anzuelos, un pequeño plomito de unos 30 gramos, y moviendo la línea constantemente, como vemos en pantalla, dándole movimiento a la carnada, se han obtenido muchísimos pejes reyes, si bien los portes en esta oportunidad no fueron muy grandes, pero los dobletes, es muy entretenido, los pejes reyes al movimiento iban atrás cuando se sacaba la línea y ahí tomaban, picaban más firme. Así que como vemos, una entretenida pesca para hacerla pulso, en este verano, comienzo de verano, donde bueno, ya se están acercando la mayoría de los turistas, y luego seguramente se va a firmar la pesca de borriquetas, una especie que suele darse mucho en el verano. Así que les dejamos que disfruten de esta pesca en el muelle de mar de Tuyú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pallo Argentina presenta su nueva remera con capucha y cuello incorporado. Excelente diseño, ideal para no sufrir con los rayos del sol. Con remera para mujeres, hombres y niños. Comunícate al teléfono 1557-615047 o al 011-66-077-172. También podés visitar el Facebook, Pallo Argentina. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-5062-86. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito, te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y vareadas. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577-7148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Comunicate al teléfono 1553-1740-60. Comunicate al teléfono 1553-1740. Comunicate al teléfono 1553-1740. Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Si estás planeando unas vacaciones en los tantos balnearios que hay en la costa atlántica no olvides de llevarte tu canita de pesca ya que puedes disfrutar de tus vacaciones el mar, el sol de las toninas o entre costa del este y san bernardo buscar playas que no tengan presión de gente bañándose donde vas a poder practicar la pesca que es lo que más te gusta por supuesto, tener en cuenta emplear equipos livianos y bueno, riles, más vale con 100 o 200 metros para tirar en la primer canaleta, buscar las borriquetas, una pesca, digamos, de variada menor y disfrutar de, por qué no, esta linda combinación de vacaciones junto con pesca en la costa atlántica y vera Música 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 En Berizo pesca con el guía Oscar Creo, guía profesional habilitado por Prefectura Naval Argentina. En vacación tracker de 6,70 metros con fuera de borda de 50 HP. Pesca toda la variada de pagres de mar, corvinas, ya se vienen las bogas en los malecones y también dorados. Comunicate al teléfono 021-1541-80559 o visita su Facebook Oscar Creo. Berizo te espera con la gran pesca de la zona sur del río de la Plata. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balvin 860 San Miguel o Comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a lavoya-pesca-hotmail.com o visitar su Facebook Cristian La Boya. En la zona norte del río de la Plata pesca junto al guía Julio Alquésar. Salida de Pesca de San Fernando a la zona de Delta, Playa Onda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora equipada full full. Comunicate al teléfono 015-5751-5776 o al 4502-8612. En Facebook búscalo como guía de pesca de Doctor. Julio Alquésar te invita a pescar toda la variada de verano. Pagre de mar, patíes, dorados y bogas. La Peña de Alejandro te invita a sus próximas excursiones de pesca a Mar del Plata o a Isla Trinidad. Salidas desde Ituzango, Liniers o Microcentro. En Micro Semicama o Motorhome. Asistencia al viajero. Embarque en Barco Fortuna y Carnada. Comunicate al teléfono 1131-225554 por mail a aeropesca-hotmail.com. Vení a disfrutar de la gran variedad de mar que ya se viene. La Peña de Alejandro te invita a la gran variedad de mar que ya se viene. Y también te invita a la gran variedad de mar que ya se viene. Y ya se viene. Y ya se viene. Tiene un poco de sobrevivir. parecía tarucha pero mirá que lindo, que grandote precioso y tarucha sacate está buenísimo eso sonido para preciar jingos, que bueno que está una rica cosa más rica una especie de tucunareza sacando la diferencia que no de tamaño imagínate uno que arranca todo a ver, ¿se acabó? ¿o se fue? ¿se fue? ahí va me matan un poquito no, 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 no no, 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 no ¡Gracias por ver! 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 Mirá como anda eso Lo quito acá, ¿viste? Lo engañado es eso Está hermoso Está hermoso Y el agua, ¿no? ¿Viste grande? ¿Vos robaste un achete de bocado? ¿Viste? ¿Viste? grande 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 mira que lindo está hermoso me quiero para la pescara mira que lindo me levantaron un poquito mira que lindo te dije que había que tirar para acá ahora que encontraste lo más grande es que eres más grande y 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 el paraíso del pescador te espera cabañas la soñada 6 6 horas de pesca a la corvina de mayor peso en claro meco domingo primero de marzo una toyota hilux o un toyota etios pueden ser tuyos más de 3 millones y medio de pesos en premios a la corvina una toyota hilux y premios hasta el trigésimo quinto clasificado pago anticipado al 22 de febrero participan de un sorteo de 100 mil pesos además entre todos los inscriptos sortean un toyota etios cero kilómetro inscripción general 3.800 pesos damas cadetes y socios 3.400 pesos organizada su comisión de pesca club recreativo eche boyen de san francisco de velo primero de marzo 6 horas de pesca a la corvina de mayor peso en claro meco pescar pejerreyes grandes venia a pescar junto al guia Ruben Lezano en la salada grande de Madariaga partiendo desde el club de Madariaga comunicate al teléfono 22 67 53 95 66 o visita su facebook Ruben Lezano los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guia entre los dos puentes de Zárate en el kilómetro 108 de la ruta 12 te vas a encontrar con el puesto el amanecer todas las carnadas lombris tripa de pollo filet de sábalos corazón pasta maíz tocino mojarras morena anguilas cascarudos salamín calamar anchoa fresca también elementos de pesca y almacén importantes descuentos nombrando el programa del pescador comunicate al 0 3 4 8 9 3 4 0 5 9 2 o al 11 7 44 0 6 0 2 facebook andrés fonseca ahora también puedes conseguir mojarras vivas 59 edición de las 24 horas de la corvina negra el 8 y 9 de febrero del 2020 en claromecorreta y orense de 9 millones en premios 7 vehículos 0 kilómetros informes en www.clubcazadores.com.ar cazadores arroba ts as.com.ar club cazadores tres arroyos velez arfil 285 teléfono 0 2 9 8 3 4 3 15 0 5 2 2 3 2 3 4 7 12 14 15 16 15 16 16 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.